...ganas a todo el país en sentido general. El Colegio Médico Dominicano, sensiblemente preocupado ante la publicación de la norma general sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado de tributación por parte de la Dirección General de Impuestos Internos conocida también como DGI 204-2022, que afecta a nuestros magros ingresos, eleva su más enérgica voz de protesta, no sólo por tratarse de un adefecio antijurídico, en tanto se incluye un ajuste positivo de impuestos sobre la renta no retenido a los asalariados, que no está contenido en el ordenamiento tributario dominicano y que viola, además, el Decreto 265-19. Si el Estado quiere regular los salarios, que someta una ley al Congreso Nacional que modifique el artículo 290 de la renta del Código Tributario. Así las cosas, esta situación que infringe el orden jurídico, ya que además intenta colocarse por encima del propio Código Tributario en el artículo 290 y del Decreto 265-19. que excluye la renta por salario es un atropello y a la vez una confulcación de nuestros más elementales derechos a un salario digno, ya de por sí menguado por el costo inaguantable de la canasta básica, que alcance en este momento una inflación que supele el día por día. En tal virtud, demandamos de la BGI declarar en lo inmediato una prórroga de la presentación de este dispositivo hasta que se corrija en el formulario que contiene ese ajuste positivo que se plantea en cuanto a salario y valorar desde ya la entrada en vigencia del artículo 296 del Código Tributario modificado por la Ley 253 que establece en su artículo 3 los ajustes por inflación que llevan más de 10 años sin aplicarse afectando inclusive a compañeros que apenas ganan 34.685 pesos. Reiteramos que el artículo 290 del Código Tributario no contiene la excepción que plantea la norma de Majras y tampoco el decreto 265-19 que modificó el régimen simplificado de tributación. No sabemos de dónde sacaron esa excepción para colocarla en la norma. Los decretos y las normas no son retroactivos a menos que no sea a favor del contribuyente o beneficiario. Aprovechamos la oportunidad para convocar desde ya todo el Pleno Dirigencial Médico Nacional incluyendo a las 56 sociedades médicas especializadas a que nos encontremos a que nos encontremos este jueves 10 de febrero a partir de las 10 de la mañana en la sede principal de este CMD para debatir los métodos de lucha a seguir. Que lo sepan bien los señores de la DGI los médicos y médicas dominicanas no vamos a pagar esa notrenca norma que no sólo se lleva de paro más del 50% del reciente aumento que hizo el gobierno sino que nos pone a pagar retroactivamente supuestas deudas acumuladas. Que la crisis la paguen los ricos y los poderosos no la clase media y el pueblo trabajador.